Hey, que tal? Dios me los bendiga a todos. Saludos a todos. Dios me los bendiga. Cabreras a familias. Cuídense mucho. Estamos aquí de la salidita. Camino rumbo a la plaza ahorita. Vamos a comprar unas cositas ahí. Ahí de la... ¿Usted sabe del pelo? Pues cositas para el pelo, para cortar el pelo y todo el rollo. Cositas de barbería, cositas de barbería. Y para... Para nos irnos surtiendo más y más de eso. Estamos acá en la plaza de San Pedro ahorita. Si miren, miren. Está solo aquí este lugar. Está muy solo. Toda la gente anda muy asustada con el virus. Hay que cuidarse, hay que cuidarse, hay que tomar las precauciones y todo. Evitar estar muy cerca de la gente. Y cuidarnos. Más que lo que está escuchando está en Walmart, que Mexicali se está convirtiendo en la ciudad con más casos de coronavirus. Entonces está pesado. Que Dios nos guarde. Que Dios nos cura, pues porque... Porque es difícil, es complicado. Pues ahí en Walmart tienen ese dato. Tienen ese dato ahorita. Y... Pues la verdad, pues es un poquito, un poquito alarmante. Un poquito alarmante la ciudad, lo que está viviendo en estos tiempos. Y todo, y todo el mundo, ¿no? Y tienen un audio ahí afuera diciendo que Ciudad Mexicali es la número uno ahorita con más casos de coronavirus. Entonces, pues, nosotros tenemos que cuidarnos y lavarnos bien las manos. Cuidarnos bien. Es increíble la vida muchas veces, como mucha gente vive atrapada, vive asustada, sin una esperanza, sin una solución para su vida. Saber que Dios tiene un propósito para ellos. Y que Dios los quiere cubrir, los quiere librar de este mal que aflija a todo el mundo en estos momentos. Vamos a ver cómo se mira. Esta es la... Esta es la Gómez Morín. Acá. Y acá. Es una DAX. Ignacio Burrequín. Una nomás. Y ahora que vamos de bajada, me atrevo a decir que mucha gente no cruzará esta línea. Ya no podrá vivir, no podrá existir jamás en esta tierra. Porque fueron víctimas de este virus que atacó a los humanos. Reflexionemos. De lo que estamos viviendo. No he comido. Vamos a meternos una hamburguesita aquí en el Burrequín. Porque no he comido nada. Los alimentos. Te doy en esta tarde. Bendícelos. Santifíquelo, Señor. Y dales al que no tiene. En este momento. Cada persona que está padeciendo una necesidad, que tú lo bendigas grandemente. Te lo pedimos en el nombre de Dios, Jesús. Amén. Me quiere aguantar a la hamburguesa. Me quiere aguantar a la hamburguesa. Me quiere aguantar a la hamburguesa. Ay. No la alarma. Bajar un poquito el vidrio. Porque está haciendo mucho calor. Se vino el calorón. Venimos por el túnel. Eso, 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 eso. Mexicali. Bueno, pues Dios los bendiga a todos. Ahí no me quise grabar esto nomás para saludarlos. Para saber cómo estaban ahí. Para saber cómo estaban ahí. Y les invito ahí a que se suscriban a mi canal ahí. Que siquiera sea vlogs. Que bajito. Y más que nada para agradecerles que se cuiden a cada uno de ustedes, mis amigos. La gente de mi trabajo. La gente de la iglesia. Mis hermanos, amigos, músicos. Todo, toda la gente. Para nombrarlo a todo. Pues son muchísima gente. Es muchísima gente. Entonces, yo sé que van a ver este video. Y les quiero decir nomás que se cuiden. Cuiden a sus familias. Cuídense ustedes mismos también. Y de este. Y que sigan. Y que sigan. Y que sigamos todos. En pie. Con esto de la recuperación del. Del mundo. De lo que está ocurriendo aquí en Mexicali. Más que nada. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Bendiciones para todos. Ánimo. Yo chile fuego. Bendiciones.